...la situación en la provincia de San Juan. Suben, Miodoski, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge Pereira para Canal 35. Buenos días, para vos. Suben, ¿cómo está la situación justamente de la cámara que usted vende? Bueno, en el sistema económico, como tenero, es una situación muy difícil, porque ya sabemos la situación que está pasando en la provincia, para evitar los actuarios, pero bueno, respecto a esta... Perdón, Rubén, perdón, no lo escucho prácticamente nada. No sé si el problema es nuestro o suyo, pero ya vamos a estar en contacto justamente con Miodoski para que nos comente la situación. Ahora, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rubén. Sí, sí, te escucho. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás, Rubén? Sí, me contaba la situación de su sábado. Sí, la situación del sector gastronómico es una situación complicada, porque es una situación que venimos mal, venimos sin trabajar, venimos con muchas restricciones en las áreas, restricciones, decimos, por río, a los fines de semana, que es cuando Mario trabaja el sector gastronómico. Creo que la situación que estamos pasando es complicada. Pero bueno, sabemos que hoy el gobierno se va a adherir al NU nacional, pero hoy con algunas restricciones que nos van a facilitar, de alguna forma, de que podamos trabajar mañana, el día sábado, como así el día domingo. Es una comunicación que todavía no está aprobada, pero más o menos esa es la idea que nos habrían dado, que es si querida la posibilidad de que la gastronomía en la provincia de San Juan pueda huir el sábado, como así el domingo al medio. Así que bueno, vamos a esperar las novedades, y en función de eso vamos a analizar cómo seguimos hablando, para ver que realmente nosotros necesitamos trabajar, ¿no? No, no, no es buena la comunicación, no puedo escuchar qué me está comentando, sin duda la idea, todo va a depender también de la situación, o del decreto que forme parte de la provincia de San Juan, para ver, porque se hablaba justamente de estirar un poquito más, a las 12 de la noche, justamente las confiterías y vales, ¿no? Es así, nosotros lo que necesitamos, por lo menos el fin de semana, viernes y sábado, trabajar más tiempo, porque realmente la gente sale tarde, en San Juan no se acostumbra a salir temprano, y eso nos complica a nosotros, porque verdaderamente cuando la gente está llegando, es cuando tenemos que decir que se tiene que retirar, o sea, prácticamente nos está afectando muchísimo al sector ese tema. La verdad es que este tema de la pandemia le ha traído muchos dolores de cabeza a ustedes, justamente porque no les ha permitido tener la actividad de manera normal, de todas maneras, se han ido abriendo, habilitando horarios, lugares, justamente, que eso ha favorecido de alguna manera, de todas maneras, no es lo que ustedes esperan, ¿no? No, no, nosotros sí, la forma que se está trabajando, a nosotros no nos sirve, nosotros vamos camino al pie de total, a izquierda, muchas empresas que van a explorar, ver cómo afrontar pagos de sueldo, no sabemos cómo vamos a pagar la guinada, no podemos comprometernos a pagar a un futuro, si no sabemos qué va a pasar tarde, o sea, la situación es muy complicada en el sector, y nosotros hemos solicitado una ley de emergencia, en forma inmediata, que se aplique, porque la situación es bastante comprometida, no solo para el sector económico, sino para los hoteleros también, porque los hoteleros, en los hoteles urbanos, los hoteles de capital, tampoco están trabajando, y eso también se complica muchísimo. Bueno, la verdad que es una situación complicada, no solamente para ustedes, sino para toda la actividad de la provincia de San Juan, de todas maneras, a pesar de la situación, se van habilitando algunas cosas, se van extendiendo algunos salarios, pero no es el deseado por ustedes justamente, y a pesar de que se han estirado un poquito, los salarios de atención al público, la gente está respondiendo, llega a los lugares, a compartir algo con algún amigo, porque vemos siempre cumpliendo con el protocolo. Sí, hay gente que va a salir a cenar a las 9 de la noche, pero es muy poca la gente que lo ha desempresado, no ha entendido. Hay gente que todavía sigue saliendo a las 23 horas, que ya hay un horario que nosotros no podemos retirar, y el tema es que cómo despedir después que se retire. O sea, no tienen tiempo ni de tomar algo ni de tomar. Entonces, la situación es muy complicada, muy complicada. Esperemos que esto vaya mejorando, que vaya cambiando. A los sectores va a haber que inyectarle, exhibiciones de impuestos y una serie de cosas, porque esto está generando que la gente ya esté pensando en a corto plazo de tierras en forma masiva, no solo en San Juan, sino en todo el país, que yo creo que va a ser. Ya han cerrado casi 11.000 restaurantes. Imagínate lo que puede pasar en este corto tiempo si se iba a complicar mucho más esto, ¿no? Claro. Su vez, los otros días compartíamos que justamente una confitería había sido clausurada porque estaba brindando un espectáculo artístico justamente en su interior. ¿Esto de qué manera lo afecta? Porque generalmente San Juanino cuando llega a una confitería, a un bar, está bueno que pueda presenciar algún espectáculo artístico, pero esto no está permitido. ¿Cómo lo afecta económicamente a ustedes? Sí, mirá. Primero afecta no solo lo económico, sino afecta al sector. Porque en realidad lo que estaba haciendo es que el local era hacer un streaming para poder promocionar su local aprovechando que estábamos en confinamiento. Lo que hay donde se equivocó es de abril, o sea, no estaba viendo el público, simplemente estaban haciendo un streaming a través de una promoción que iban a alargar como del local. Y bueno, llegó justo a salud pública y ley especial y lo que lo hicieron, porque verdaderamente no se podía estar. Y más el sábado que era confinamiento total de juntada y ese tipo de cosas. Por ahí hay colegas que se equivocan o después terminan reconociendo, pero la multa hoy que cubra 40.000, 50, 60, hasta 70.000 pesos que cobra una multa por claudura. O sea, que hay que pensarlo dos veces, entonces, como te voy a decir, ¿no? Claro. A lo mejor el tema de los espectáculos artísticos, a lo mejor no llevar a una banda, una orquesta, pero yo creo que una persona, un solista, por ejemplo, tranquilamente puede brindarle un espectáculo a la gente que pueda estar en las confiterías, en los bares, pero siempre cumpliendo los protocolos, sin levantarse, sin estar bailando justamente, que es lo que nos caracteriza a los sanjuaninos. Estaría bueno que por lo menos se habilite cuando hablamos de un solista, ¿no es cierto, Rubén? Sí, ya está habilitado. A partir del día 7 de junio ya se habilitó, porque el solista tuvo vitríos cantando. Lo que hay, por ahí hay que tener cuidado con el tema de las bandas, de las grandes convocatorias. En estos tiempos no se puede hacer grandes convocatorias. Está prohibido. Pero sí están autorizados los cantantes a cantar en todo lo que son restaurantes y los gestos, confiterías, y está autorizado desde el 7 de junio. Rubén, la verdad que la situación económicamente es complicada. Ana, ¿ha habido un pequeño aumento seguramente en el consumo, o sea, en el precio de lo que ustedes despenden justamente para poder hacer frente a todos los gastos que tiene una confitería, un bar? Mira, esta semana aumenta la cerveza, la semana pasada aumenta la gaseosa, y ya no sabemos cómo hacer para no aumentar, para que por lo menos la gente vaya. Así que la situación es complicada en forma general, los aumentos siguen subiendo, y si no, perdés plata, y si la pensás dos veces, si te conviene abrir solamente por delirita que voy, y si no, te conviene sellar porque no saca ni para pagarle a los empleados. Rubén, tiene... Entonces la situación es complicada. ¿Tiene conocimiento usted si ya se va a poder hacer reservaciones? Por ejemplo, por ahí ya llega el Día del Padre, se están recibiendo reservaciones, algo para justamente compartir ese día. Lo que pasa aquí ese día, no sabemos si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Claro, que hay justamente día domingo. Claro, estamos trabajando en una situación que no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. El gastronómico, ¿qué ocurre con el gastronómico? El gastronómico no vende zapatillas, no vende ropa. Generalmente, si sí, ayer no hay problema. Pero vos imagínate que el gastronómico sale el día viernes, hace su compra para el fin de semana, y compra con productos perecederos. ¿Cómo hace? Si no sabe si va a abrir o no va a abrir, si el domingo le van a abrir, entonces, es la situación que hoy planteamos ante las autoridades. Y tener alguna confirmación de algo que se nos confirme con tiempo para nosotros poder trabajar cómodo, porque si no, no se puede. Imagínate que compras toda la mercadería, pero un fin de semana y dicen, no va a abrir. ¿Qué haces con toda la mercadería? Sí, 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 sí. Habrá que esperar, bueno, las decisiones que tomen justamente el gobierno de la provincia, y también esperando que pase a nivel nacional. Seguramente ese día tendrán que, digamos, brindarle las posibilidades que ustedes también pueden abrir, no sé, hasta las 22, hasta las 23, cosas que también puedan tener actividades. Totalmente, eso es lo que estamos dialogando con las autoridades, que nos den la posibilidad, de última, trabajar menos tiempo el lunes, martes y miércoles, y trabajar más tiempo cuando se va la gente, que realmente es cuando uno trabaja. Seguramente. Hoy la gente de la económica quiere trabajar, como sea, pero no con una cuestión de capricho, y desconociendo a la situación. No, no la reconocemos, pero la gente quiere trabajar, quiere comer, quiere pagarle su personal. Hay momentos que ya hay colegas que no les alcanza el dinero, pero así es contra. Entonces, por la situación que se está llegando. Entonces, es complicado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Rubén por el contacto. Vamos a estar en expectante a ver cuál es la decisión que toma el gobierno en la provincia en cuanto a la actividad que ustedes se oyen, que tiene que ver que también la provincia de San Juan está acostumbrada a salir, un rato, a divertirse, a compartir con amigos, con familiares. Pero bueno, todo va a depender de lo que se decida a nivel provincial. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias Rubén. Bueno, Rubén Miodoski justamente de la Cámara de Valles.